Ya están listos, ya están listos, sí, sí me escucho. Buenas noches a todos los presentes en el Liceo de los Robles y esta gran dinámica y esta gran masterclass que realizamos el día de hoy junto a Totem Academy, de verdad de parte de toda la organización de Totem Academy y esta institución deportiva que llegó a Maracaibo para revolucionar lo que es el fútbol base, el desarrollo de cada uno de estos pequeños y que terminan siendo el futuro del fútbol en nuestra región, en el Zulia y en Venezuela específicamente. Estamos súper agradecidos, mi persona Isabelia Fernández, Edgar González y cada uno de los directivos de Totem Academy de tenerlos acá presentes en el Liceo de los Robles. Les agradecemos a todos los medios de comunicación, todas las personas invitadas especiales que están acá junto a nosotros para hacer realidad este sueño de Totem Academy que definitivamente tal cual como les acabo de comentar, llegó para quedarse y para seguir impulsando el fútbol base en nuestra ciudad, nuestro país y nuestra región, el Zulia. Totalmente Isabelia, feliz tarde para todos, sean todos bienvenidos acá a esta experiencia y a esta presentación de Totem Academy. Estamos muy emocionados porque este proyecto va a llegar a revolucionar el fútbol en el estado y el fútbol en el país. Hablamos varias veces de que a la Vinotinto para ir a todo lo alto le falta un lateral izquierdo, le falta un volante y precisamente en esta academia, también en este tipo de academias es donde salen esos futbolistas, además con muchas innovaciones a nivel tecnológico, a nivel nutricional, compitiendo en distintos torneos en el estado, en el país y también a nivel internacional. Yo creo que un punto muy importante porque si bien es cierto, el sueño de todos estos chamos es llegar a jugar profesional en Venezuela, en el extranjero, o ese objetivo de ocupar un lugar en la selección nacional también está el tema del estudio, que es muy importante y Totem Academy ofrece becas a través de convenios con universidades a nivel nacional y también en el extranjero con universidades en los Estados Unidos. Así es, siempre el valor, la ética, la disciplina y lo que nos representa cada uno de los zulianos, siempre batallando por cada uno de nuestros sueños, es clave, cada uno de estos aspectos que va a transmitir el Totem Academy a los pequeños, a los chicos desde la categoría sub 6 hasta la 16. Así que agradecemos a la AFES, la Asociación de Fútbol del Zulia, también a Iraida Villasmil, presidenta del CLES, al Liceo de los Robles, la sede de nuestra academia, a todos los medios de comunicación en presente por asistir a esta gran convocatoria, de verdad que para nosotros es muy importante tener esa difusión de la información, de la noticia, porque acá está el futuro del fútbol en nuestro país. También una mención especial a todos los padres, a todos los representantes que tomaron ese tiempo para traer a sus chicos, a los niños, a que tengan esta experiencia y conocer lo que es el Totem Academy y también a cada uno de los patrocinantes que hace presente en el Totem Academy. Muy importante los patrocinantes que hacen posible que esta academia comience a dar sus primeros pasos acá en el Estado de Zulia y también recorriendo el país como a Maltín Polar, energía natural y full sabor, también a 2-6-1, viajes, conexiones y experiencias. Dris Procar, distribuidora de carnes, Gatorade, Car... Carivana, más natural, más caribe, Opticolor, calidad a tu vista, Lab Center, CACREA, AFES, Asociación del Fútbol Zuliano, Dalvito, Esqueso, Queso, Queso y Aos, muchísimas gracias a todas esas marcas por la confianza, por estar presentes en esta academia que reiteramos va a llegar a darle un vuelco totalmente a las categorías formativas del fútbol en nuestro Estado, querida Isbe. Vamos a llegar muy lejos, créanme que sí. Ahora queremos darles las palabras justamente a los directivos de Totem Academy, a las personas que han hecho posible esta gran iniciativa que empieza desde hoy y que durante todos estos próximos años vamos a estar formando a los futuros de Venezuela. Así que le doy las palabras a Daniel Velázquez, el directivo de Totem Academy. Buenas noches y bienvenidos todos a Totem Academy. Hoy es un día que marcará la pauta en nuestro Estado. Definitivamente es un momento muy especial para nosotros tres presentarles un proyecto que nace y se ha desarrollado con amor, pasión y un solo propósito, revolucionar el fútbol base en Venezuela. Desde que nosotros iniciamos este proyecto, el pilar fundamental para nosotros es entregarle un aporte al desarrollo y al crecimiento del fútbol nacional. Lo haremos a través del tiempo y a través de muchas ideas que tenemos planteadas para nuestro proyecto, para nuestra academia. Buenas noches para todos. Creo que si hay un protagonista acá son los niños. Y quiero que le den un fuerte aplauso a cada uno de los niños que dieron el esfuerzo, y no solamente que dieron el esfuerzo, que tuvieron la valentía y el coraje para asistir a esta Masterclass. Para los medios de comunicación, mi respeto y mi admiración, porque sin ustedes tampoco puede ser posible que nosotros podamos de alguna manera llevar la información a cada rincón, no solamente de Maracaibo, sino también de Venezuela y por qué no a nivel internacional. Voy a citar a dos grandes entrenadores que para mí marcaron mi vida, que es César Faría. Él hablaba del efecto placebo en el jugador. Sé que nosotros hemos generado un efecto placebo no solamente en el jugador, también en los padres. Pero quiero que sepan que ese efecto placebo vamos a tratar de que perdure en el tiempo, a través de las cuatro dimensiones. Lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico. Y también cito a un gran entrenador como es Marcelo Bielsa, que marcó también mi vida como entrenador, porque tiene una actitud increíble. Él habla de que los jugadores no pueden cruzar el jardín en 90 grados. Tiene que ser en 360 grados. Porque si lo hacemos, pisamos la flor. Y si pisamos la flor, la vamos a marchitar. Por eso debemos seguir en el ángulo de 360 grados y seguir formando a los jugadores con pedagogía, con didáctica, con los cuatro programas de desarrollo que tenemos. Táctico para cognitivo, desarrollo técnico para portero, desarrollo técnico para jugadores móviles y desarrollo físico. Por eso, Dani, John, son unos grandes. Hoy recordé el día que estábamos allí sentados que íbamos a hacer una academia. Hoy inicia un gran sueño, no solamente para nosotros, también para los niños y los padres. Pero quiero destacar algo importante. A una persona que, por favor, quiero que se ponga de pie, que es Daniel Velázquez, que también fue la persona que hizo que esta academia pudiera surgir y que se pudiera realizar. Así escuchamos a Frank Flores, a Daniel Velázquez y a John Dumitru, parte de la directiva de Tottenham Academy, que tal cual como ellos se lo acaban de comentar, esto es un sueño que se hace realidad el día de hoy, por todos los meses, los años y todo lo que vendrá para esta gran aventura. Así que vamos a comenzar con los medios de comunicación y con las preguntas y respuestas. Les pedimos que levanten la mano para realizar las debidas preguntas. Se identifiquen con su nombre, apellido y medio de comunicación. Ya te dan entrega del micrófono. Ok, esta pregunta es para Frank. Frank, desde tu experiencia, ¿qué piensas aportarle a la academia en este caso? Primero que todo, mi pasión, porque tengo 23 años de carrera como entrenador de fútbol. He visitado más de 16 países, he estado por muchas academias, he hecho todos los procesos de formación, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, tercera, segunda, primera. He estado en los mejores escenarios como he estado en otros escenarios que no son tan buenos. Pero creo que mi pasión, mi pasión por el deporte, el amor que siento por los niños, por verlos construir algo día a día y que posteriormente puedan llegar a la vino tinto. Que puedan ser jugadores de fútbol profesional. Y no solamente jugadores de fútbol profesional, que sean jugadores integrales. Que sean jugadores con el seno familiar grande que nos permita de alguna manera estar orgullosos de cada uno de ellos. Seguimos, por favor. Buenas. Francisco Zarco, de Noticias 365. ¿Cuál es la visión de futuro que tiene Totem Academy? Para cualquiera de ustedes. La visión a futuro, queremos llegar al fútbol profesional. Todo es paso a paso. Pero definitivamente esa es nuestra meta. Crear estructura también en el fútbol nacional, en el estado. Nos imaginamos en mediano plazo, teniendo una estructura propia, cancha propia, un complejo propio. Y a partir de ahí pensar en el fútbol profesional. Saludos. Buenas noches. Daniel, Frank, John. Bueno, ya tenemos todo avanzado. Hemos hecho un trabajo previo. Muy completo. Los felicito por este tremendo esfuerzo, este tremendo proyecto que se está realizando acá. Y que además estamos viendo que hoy ha tenido una excelente convocatoria. Henry Villasmigle, Noticias Digital 58. Para John. John, que es la pregunta, digamos que me quedó en el tintero la vez pasada. Hablamos de la posibilidad de conectar en un futuro a nuestros alumnos, a los jugadores. Entonces, conectarlos con el exterior. Si tienen talento, pues obviamente se van a conseguir oportunidades de colocarlos en algunas academias internacionales o equipos deportivos internacionales importantes. Me gustaría que me mencionaras nombres. Que en aquella oportunidad no me lo dijiste, si existen. Henry, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que todo es un proceso. Definitivamente sí tenemos planteado alianza con equipos profesionales del país. También con equipos internacionales. Ya anunciamos una alianza con una empresa de becas universitarias en Estados Unidos. Aquellos atletas que quieran dirigir su vida o su vida deportiva hacia el fútbol universitario en Estados Unidos van a tener esa puerta con nosotros. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, si estamos en ese proceso y en su momento, ¿lo anunciaremos o lo hablaremos? Buenas noches, Jonathan Cruz de Última Juga de Argalio y Ergumbera Network 98.7. Primero que nada, felicitarlos por el gran proyecto que comienza el día de hoy. Y bueno, la gran experiencia que se ha hecho hoy, sobre todo, como ya lo decíamos, para los grandes protagonistas, que son los chicos que bastante que lo han disfrutado. Primera pregunta para el profesor Fran. El talento que has visto el día de hoy, desde chicos que acaban de salir de la cancha de 6, 5 años, quizás que habían por ahí chipilines, hasta los más grandes de 14, 16, que están mucho más cerca, de dar ese salto a lo que ya quieren, que es el profesionalismo. ¿Cómo has visto el talento que sabemos con el que has crecido desde hace ya, ya lo decías, 20 años, llevando el fútbol en el Maracaibo y todo el Estado de Zulia? ¿Cómo lo ves hoy? Y para los directivos, ¿tenemos fecha exacta de cuándo comienzan la administración o ya en sí lo que es la Academia Totem? Bueno, es interesante tu pregunta. Voy a intentar responderla de una manera óptica y con mis lentes. Primero, yo no lo llamo talento. Creo que lo llamo destreza. Porque precisamente Totem Academy es una academia para buscar el talento. Pero primero visualizamos a través de la selección y el detectar la destreza. Allí es donde vamos a poner el acento para la formación. Por eso creamos una escuela para padres, por eso creamos los cuatro programas de desarrollo, por eso tenemos un plan mensual, por eso tenemos la tecnología aquí con nosotros, porque no solamente el jugador se forma dentro del terreno de juego, sino también fuera del terreno de juego. Por eso queremos hacer ese triángulo entre el papá, la institución y el jugador. Para poderlo fortalecer, para poderlo formar verdaderamente y que para que posteriormente llegue a ser un verdadero talento. El plan médico nos va a decir a nosotros a través de lo nutricional, lo psicológico y lo físico si él tiene estructura, si él tiene capacidad, si tiene una buena alimentación y si se ve como un jugador de proyección. Creo que si nosotros nos marcamos en esos pilares, vamos a ser grandes jugadores y posteriormente van a ser unos grandes talentos. Nuevamente, Daniel García. Disculpa, respondiendo la segunda pregunta, el inicio administrativo comenzó el día de hoy con esta gran apertura. Le abrimos las puertas a todos los interesados que pudieran solicitar información y tuvieran la tentación de participar desde ya en nuestra academia y a partir del 15 de abril comenzarán nuestros entrenamientos. Seguimos. Nuevamente, Daniel García para Noticias del Día, para Dani, la pregunta. No sé si en un futuro piensan incluir mujeres, en este caso sabemos el talento de Deina Castellano y Saura Biso, muchas jugadoras venezolanas, y en un futuro no sé cercanos si logran concretar ese proyecto. Sí, mira, nosotros desde Totem, desde que inició el proyecto lo tuvimos muy claro. Pero aquí tenemos que hacer una apertura en el deporte y en el fútbol y las niñas son bienvenidas desde el primer día. Tienen que venir, las invitamos y vamos a promover desde el primer día que estén participando y colaborando para fomentar el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país. Buenas noches, Fernando Priento acá presente. Mi pregunta va dirigida para John. Todos somos conscientes de la trayectoria que tienes como agente profesional y también avalado por la FIFA y toda esa experiencia que vienes atrayendo. También estuviste relacionado y también en negociaciones con aquellos jugadores que ahora hacen vida en la vinotinto absoluta, caso Miguel Navarro, Darwin Machis, entre otros. ¿Cómo puedes trasladar toda esta experiencia que tienes? También recordar allá el preolímpico donde estuvimos rodeados de tantos obviadores, agentes internacionales y también esa experiencia que has tenido. ¿Cómo trasladas eso y qué puedes aportar para Totem Academy? Gracias, Fernando. Actualmente, pues en mi trabajo como agente de futbolistas profesionales me ha tocado ver muchas cosas. Me ha tocado conocer estructuras, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y la idea es recoger todo ese conocimiento que recibo mes a mes y tratar de aplicarlo acá de diferentes maneras. Pero la idea en Totem Academy es eso, es la constante evolución, la revolución, como lo hemos llamado. Hola, buenas noches. Carla Rodríguez por aquí, de La Mega 99.7. Bueno, primero que todo, bueno, entrevistamos a Fran, estuvimos conversando con él un poco en el programa acerca de Totem Academy y me parece interesante como madre la propuesta que tienen de triangular la academia con los padres. ¿Qué incluiría esa escuela de padres? Porque, bueno, sabemos que la presencia del papá o de la mamá de la familia en general en temprana edad para un deportista es muy importante, ¿no? Porque somos nosotros los que llevamos a los niños a la práctica, los que los motivamos. ¿Qué incluiría esa escuela de padres? Y como segunda pregunta, me pareció muy interesante lo de la tecnología. Si pueden ampliar un poquito eso para que el sistema de entrenamiento, sé que hay como unas estadísticas, una medición, si nos las pueden compartir. Gracias. Ok, sobre tu primera pregunta. Si hacemos el triángulo con los padres es precisamente porque queremos evitar los papás con PNA, que son los papás con pensamientos negativos y queremos cambiarlos por papás deportivos. Pero para eso necesitamos bajar un contenido, porque nosotros sabemos que el fútbol es de emoción y sentimiento. La ansiedad, los miedos, los padres separados, todo eso influye. Nosotros semana a semana, mes a mes, vamos a intentar colaborar con los padres para poder atacar esos focos y seleccionar a algunos jugadores que tengan algún problema en su hogar. Por eso, si nosotros hacemos el triángulo sabiendo que solamente tenemos una hora de entrenamiento con ellos y educamos a los padres, unos padres deportivos que motiven, que ayuden, que transformen, que enciendan la llama en el jugador, el trabajo para nosotros va a ser mucho mejor. Y la tecnología, precisamente queremos revolucionar el fútbol en categorías menores. El software que tenemos, la cámara que tenemos es una cámara de inteligencia artificial que no solamente va a medir los datos estadísticos a nivel individual, sino también a nivel colectivo, sectorial, intersectorial, grupal. Y esos datos estadísticos que vamos a tener nos van a servir a nosotros para poder tener el contenido y llevarlo a más de 5.000 universidades en Estados Unidos. Imagínense la importancia que tenemos para nosotros grabar el entrenamiento, que el papá esté en su casa viendo el entrenamiento y que esté viendo el juego, que es importantísimo con todos los quehaceres que tienen los papás. Aparte tenemos un software también llamado Métrica Sport, que también es un software que puede analizar en vivo todo lo que está pasando y poder hacer los cortes por posición, por línea, a cada equipo y poder ser pasado a los padres. Eso para nosotros, sin duda, va a revolucionar el fútbol en Maracaibo. Pero también tenemos un GPS que va colocado en el botín del jugador. ¿Para qué? Para medir la métrica física de velocidad, de resistencia, de fuerza, de contacto con la pelota y que nos va a permitir a nosotros no solamente tener la estadística o la programación, sino también va a facilitar el trabajo que van a hacer los entrenadores. Por eso tenemos una planificación bien ordenada a través de unos manuales, inicio, desarrollo y cierre. Buenas noches, José Ferrer de Radio Fe y Alegría Venezuela. De antemano también unirme a la felicitación por el inicio de esta academia que seguramente va a traer buenos frutos para el fútbol local y también para el fútbol nacional. Viendo un poco la conceptualización de esta academia por allá en una exposición que presentaron, el tema de la tecnología, hemos visto el tema de la escuela para padres y otras cosas innovadoras que ciertamente va a tener esta academia de fútbol como lo es Totten Academy. Más allá de eso, ¿a quién va dirigida la formación? En el caso de aquellos talentos, niños, futbolistas, que viven en los sectores más vulnerables, que tal vez no tengan cómo pagar una academia y que tengan un talento increíble, importante para ofrecerle al fútbol, ¿qué le daría Totten Academy a esos niños vulnerables de esas comunidades? Y una pregunta para Fran, tomando en cuenta su experiencia en la formación del fútbol, ¿qué le hace falta al fútbol venezolano que Totten Academy le va a dar? Muchas gracias por tu pregunta y muy interesante. Nosotros, desde que hemos desarrollado el concepto de Totten, el aspecto social siempre ha estado sobre la mesa. Tenemos pensado un desarrollo de un programa en donde podamos contar con becas no solamente deportivas sino también académicamente, porque sabemos que el desarrollo de la formación integral de esos futuros profesionales que va un poco hacia la pregunta que te va a responder Fran, no solamente depende de eso. Hay muchos aspectos que lo vinculan y luego, más adelante, se los vamos a presentar porque va a ser un programa que va a tener un alcance muy importante en la ciudad y en Venezuela. Voy a tratar de ser rápido porque creo que el contenido es bastante extenso. ¿Qué nos diferencia a nosotros de otras academias? Yo lo he dicho muchas veces, nosotros no estamos en competición con nadie. Cada academia creo que está haciendo su parte, creo que están bajo una metodología muy importante, pero aquí en Totten tenemos una metodología, metodología Totten, con unos principios, con unos métodos que son distintos y que vamos a desarrollar primero a través del plan mensual, a través de un microciclo de entrenamiento semanal, lunes, miércoles y viernes. Ah, pero ¿cómo vamos a potenciar esa semana de entrenamiento que sabemos que tenemos una sola hora con los niños? A través de los programas, de los cuatro programas de desarrollo que tenemos, que cada niño que pueda tomar el programa pueda ir martes y jueves y ya completaríamos los cinco días de entrenamiento. Esos cinco días de entrenamiento, claro que va a repercutir en el partido. Un niño que entrene cinco veces a la semana, más un juego el día de la semana va a tener seis estímulos. Si hacemos seis estímulos, estamos por encima de otras academias. Ahora, llevar una serie de sistematización de datos a través de un software, eso es único, eso no tiene ninguna academia. Un niño va a otra academia y le dice al coordinador, al presidente, a un entrenador que le entreguen un informe. No lo tiene, Totten sí lo tiene. Ninguna academia tiene un entrenamiento en vivo como lo vamos a tener nosotros o un juego en vivo como lo vamos a tener nosotros. Una escuela para padres y no una escuela para padres de nombre, una escuela de padres de contenido, de seguimiento, donde nosotros de alguna manera vamos a interactuar, vamos a acercar al papá, le vamos a decir, mira, este es el plan de nosotros, esta es la estadística de nosotros, estas son las horas técnicas de tu jugador, de tu niño, las horas físicas, eso nos va a diferenciar y sobre todo que estamos buscando formar jugadores integrales, que no sean solamente jugadores de fútbol, sino también que sean personas, personas para la sociedad, que si no puede ser jugador de fútbol profesional, al menos puede ser un doctor, un ingeniero, un abogado, pero eso es lo que queremos nosotros en el Totten Academy. Ahorita hicieron una pregunta, nosotros tenemos tres fases, la primera fase es desde la categoría 6 hasta la categoría 6. La segunda fase nuestra es 18, 20 y tercera división. Y la última fase de nosotros es tener una estructura que nos permita tener a más de 200.000 niños y tener un equipo profesional. Pero tenemos que ir como nace un niño, ¿ok? Poco a poco, evolucionando. Ya comenzamos, ya comenzamos a soñar. Antes estábamos allá, ahora estamos aquí. Así que bienvenidos a Totten Academy. Gracias por la oportunidad. No sé si tienen alguna otra pregunta. Haciendo referencia ya a Largot, bien futbolero, se acaba de dar el puntapié inicial de Totten Academy. Pido un fuerte aplauso para esta academia que llega a cambiar toda la monotonía que tiene que ver con el fútbol formativo en Venezuela. Daniel Velázquez como director. Está John Dumitru, agente FIFA, como comentaban allí, que ha estado involucrado con distintos jugadores de la selección nacional. Fran Flores, director técnico con muchísimo recorrido por sus manos. Han pasado jugadores que hoy son titulares en la Binotinto, como Miguel Navarro, como el Brujo Martínez, Andrés Ponce, que está jugando en la segunda división de Rusia. Jugadores precisamente que comenzaron formándose y que hoy han dado esos pasos que lo llevan al fútbol profesional, al extranjero y a la selección en esta academia ISBE que llegó a cambiar por completo todo en tecnología, en nutrición y además en becas para que los jóvenes, para que los jugadores puedan educarse y además seguir su formación en este maravilloso deporte. El fútbol base siempre ha sido algo clave en cada una de las formaciones del profesor Frank Flores y para nosotros es muy importante tener una figura que apuesta al desarrollo de cada uno de estos chicos que definitivamente serán el futuro de nuestro país. Además, los sueños están para cumplirse, las metas futbolísticas, personales, profesionales, de igual manera, y en Totem, cada uno de estos jugadores tendrá las herramientas para cumplir ese sueño futbolístico. Así que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acá presentes en el Liceo de los Robles, en los medios de comunicación, los invitados especiales, los padres, representantes, y bueno, un fuerte aplauso para Totem Academy que es una realidad en el Zulia. Y ahora sí, bienvenidos a Totem Academy. De esta manera se da inicio a Totem Academy, un ambiente impresionante nuevamente, que se escuche ese aplauso para todos los integrantes, para todos los jugadores que están llevando a cabo esta Masterclass que ha sido Isbelia maravillosa. Ver a los chamos corriendo, disfrutando, formándose, haciendo lo que les gusta porque al fin y al cabo es el sueño que quieren cumplir, es el sueño que quieren lograr, que es convertirse en futbolistas profesionales. Y casi todos, casi todos me decían, mi meta es vestir la camiseta vinotinto. Es jugar al lado de los Soteldo, al lado de los Yangel, en un futuro muy cercano. Así es, cada uno de estos chicos tiene ese sueño vinotinto, como el sueño que tenemos todos los venezolanos de llegar al Mundial. Y ahí está Daniel Velázquez, Frank Flores y John Dumitru, los directivos de Totem Academy. Muchísimas gracias. Y los invitamos a que sean parte de este gran sueño maravilloso que empieza el día de hoy. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. También los invitamos a que sigan disfrutando de esta experiencia Totem de la Masterclass en estos momentos. Siguen los chicos disfrutando cada una de sus actividades en cancha. Pero tenemos su zona de comida, zona para que los niños sigan divirtiéndose en este sábado familiar que tenemos en el Liceo de los Robles. Así que acá también tenemos la experiencia Totem para que conozcan cada uno de los detalles de nuestra academia. Que tal cual, como lo comentaron en rueda de prensa, tendremos escuela para padres, planes médicos, plan de becas. También está avalada por la AFES, la Asociación de Fútbol Zuliano. Y por lo cual se van a disfrutar torneos de manera regional, nacional e internacional. Eso es muy importante al estar avalado esta academia por la AFES y también por la Federación Venezolana de Fútbol. Como decía Isbelia, se van a poder competir en distintos suelos de nuestro país. También a nivel internacional. Y eso es muy importante. Sobre todo también con la tecnología que estamos viviendo en unos años donde la inteligencia artificial está prácticamente dominando, Isbe. Tener la tecnología al pie del cañón para que a nivel internacional los distintos equipos, ojeadores, scouts, puedan ver a estos chicos y por qué no, que salgan de Totem a un equipo profesional. Sí, sí, al Barcelona, al Real Madrid. Sí. Este es el propósito de Totem, formar a jóvenes y que representen a Venezuela en todo lo alto. Y también saludamos a las personas que están siguiendo la transmisión, que están conectados a través del canal de YouTube de Totem Academia. Un saludo para todos ustedes que a la distancia, en cualquier rincón de nuestro estado, de Venezuela y del mundo, están siguiendo este evento, están siguiendo esta rueda de prensa. Muchísimas gracias. Tal cual como le acaba de comentar Edgar González y mi persona Isbelia Fernández, agradecemos que hayan disfrutado esta transmisión por el canal de YouTube de Totem Academy. También les recordamos en las redes sociales de Totem en Instagram, arrobaacademytotem para que nos sigan y estén informados con cada uno de los detalles de esta gran institución deportiva que inicia el día de hoy. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando. Gracias. 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 Gracias.